Dice que el Libri solo hay una vida Ella se deja llevar por la vibra De una desilusión nadie se libra O una infidelidad como se diga La perdió enseguida Él tiene que saber Que ahora el que está soy yo Que ahora el que está soy yo Que le tocó perder Que le tocó perder Por ser quien me falló Él tiene que saber lo nuestro Tú sabes cómo es la gente Siempre me imagino lo peor Sabes cómo es la mente Ella es una nena buena y no la meto en este ambiente Si salgo pa' la calle que me cuide ella me advierte Si una buena es mala se convierte Ya no hay vuelta atrás Siempre tienen al que le invierte Sabe que yo siempre estoy activo Pa' el que invente Ellos le dan like por todas las redes Y de frente conmigo tienen que verte Él tiene que saber Él tiene que saber Que ahora el que está soy yo Que ahora el que está soy yo Que le tocó perder Que le tocó perder Por ser quien me falló Oh, fue una decepción, no hay excepción No lo pensó, ella lo despreció Me llama si quiere atención La capturé con la ley de atracción Fue una decepción, no hay excepción No lo pensó, ella lo despreció Me llama si quiere atención La capturé con la ley de atracción Él tiene que saber Él tiene que saber Que ahora el que está soy yo Que ahora el que está soy yo Que le tocó perder Que le tocó perder Por ser quien te falló Oh, dice que el libro y solo hay una vida Ella se deja llevar por la vibra De una desilusión nadie se libra O una infidelidad como se diga La perdió enseguida Él tiene que saber Él tiene que saber Que ahora el que está soy yo Que ahora el que está soy yo Que le tocó perder Que le tocó perder Por ser quien te falló Oh, Mike Darwin, baby The Root Boy It's your money, baby ¡Suscríbete!